Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, chico, corre, corre Dale, chico, te vas a correr ¡Eeeh! ¡Pará! Dale, dale, a eso, chico Dale, dale, pedida, pedida Dale, dale, pedida Dale, chico, metete, ahí está Dale, chico, dale, chico ¡Eeeh! 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 Estaba un poquito pasado de copa Y no jugué bien Yo, en realidad Soy como... Como mío Más si lo dije A ver si, de una A las chicas como andan Dale, dale, dale ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos a Argentina que se puede! ¡Ha resolvido Milano! ¡Ha resolvido Maxi! ¡Se mueve! ¡La Argentina le está ganando México! ¡En el primer tiempo de ganar! ¡En 8 minutos y medio! ¡Cantado! ¡Vale! ¡Abrazate! 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 ¡Abrazate!